Hola a todos, yo soy Francisco González y esto es Octava TV. Esta noche te invito a que nos acompañes al Reina Mundial del Banano, capítulo Ecuador 2019. Estamos con Alison Matamoros del Guayas, nueva Reina Mundial del Banano, capítulo Ecuador. ¿Qué tal lo viste esta noche? Bueno, realmente esta noche fue una noche llena de nervios, de preparaciones. ¿Pensaste que lo ibas a lograr o tuviste mucho miedo? Bueno, realmente al estar con todas las chicas que tenían las condiciones para poder ganar el concurso, todo estaba muy incierto, inclusive yo decía, Dios santo, me pongo tan nerviosa para las preguntas y si ni siquiera me llaman, pero aquí estamos y me siento tan orgullosa de haberme llevado el título. Antes de nada, ¿qué te llevas de la provincia del oro? Me llevo de la provincia del oro la amabilidad de su gente, la forma tan linda en que me han tratado, de verdad me los llevo en el corazón. Un saludito para las de Octava TV. Hola amigos, soy Douglas Bastías, este es un gran saludo para Octava TV. Besos. Y ahora estamos con nuestro perfecto, el ingeniero Clemente Bravo. Cuéntenos, ingeniero, ¿qué tal se vivió esta noche en el Reina Mundial del Banano, capítulo Ecuador? Bueno, creo que se eligió la representante para el Ecuador, para el certamen internacional, que va a ser la ganadora de hoy, participará en representación del Ecuador a la elección de la Reina Mundial del Banano, que será el 28 de sábado, 28 de septiembre. Así que no se pueden perder. Esto va a ser en el Parque Soy Lugarte, el Andíbar, donde vamos a poner una calle llena de delay, llena de paneles. Con un gran artista. Con un gran artista como es Cardo Vives. Y ahí invitamos a todo el Ecuador que venga. A todo el Ecuador que esté en un evento internacional y en un evento mundial. Creo que es el segundo evento más importante en el continente cuando se habla de la elección de la Reina Mundial del Banano. Un abrazo para todos los que nos observan a través de las redes sociales con Octava TV.